Virgencita milagrosa Quítame ya la existencia Quiero una mujer bonita Pero no puedo tenerla Ella es rica y yo soy pobre Y siento vergüenza al verla ¿Por qué me tienes tan pobre? ¿Qué destino me has donado? He visto muchas riquezas Pero ninguna he logrado Ahora que tengo esta suerte No puedo hacerla a mi lado Si un día me quito la vida No es porque yo sea cobarde No tengo ningún consuelo No tengo padre ni madre Si un día tengo que morir Que sea temprano y no tarde Si aún mi madre viviera Un consuelo me daría Mis pensamientos borraba Y de ella me olvidaría Virgencita por bien de ella Llévate la vida mía